Y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos dio a conocer que va a reactivar su programa Ruta Segura. A partir del 21 de agosto, se va a reactivar este programa que tiene por objeto salvaguardar la integridad de la comunidad que utiliza el transporte público. En su traslado al campus norte de Cuernavaca, principalmente, el lunes a las 21 horas, las rutas 1 y 13, dispondrán de dos unidades para el servicio vespertino de forma directa hacia dos puntos de la ciudad. Así es que a las 9 de la noche saldrá la última, es la ruta 1 y 13, que ya sabe usted sus recorridos que tiene, van a estar en la parada que se ubica a un costado del edificio 1, en viaje directo, sin paradas, a dos destinos, la ruta 13 hasta Tizoc y la ruta 1 hasta la colonia Chipitlán. Qué bueno, qué bueno por los jóvenes universitarios.